Bueno, ya lo comentábamos al inicio de esta edición de Cable Noticias, una lamentable información nos ha golpeado en las últimas horas. Hemos dado cuenta del fallecimiento del profesor don Eduardo Maggiallanos, quien fue alma, motor, creador del Colegio Melipilla y por supuesto un importante profesional del mundo de la educación en nuestra zona, cumpliendo además roles tan importantes como en el ámbito deportivo. Estamos junto al director del Colegio Melipilla, don Humberto Galvez, nos hemos querido trasladar precisamente a este importante establecimiento educacional de nuestra ciudad para realizar esta edición de Cable Noticias y por supuesto poder informar a la comunidad de esta información, Humberto, y obviamente los antecedentes que usted desea entregar a la comunidad educativa y a la gente que conoció en Eduardo para las próximas horas. Buenas tardes. Tal como lo dice, realmente hemos tenido una muy mala noticia hoy día al comenzar el mes de mayo, que es el sensible fallecimiento de nuestro rector, nuestro querido profesor. Y a todos nos pilló con mucha sorpresa. Había estado delicado de salud, pero nunca pensamos que iba a ser este el momento. Estábamos, como siempre, llenos de proyectos, llenos de entusiasmo todavía. Sin ir más lejos, el viernes pasado habíamos estado en un almuerzo acá en Melipilla, planificando un encuentro del Bicentenario para octubre, un intercambio con el Colegio Marista de Brasilia, nos acompañaba Jorge Illañi en la mesa, estaba don Miguel Herrera, presidente de la Federación de Vázquez de Chile, como siempre, inquieto siempre por hacer cosas para su colegio, para Melipilla. Y lamentablemente hoy día nos golpeó esta noticia a todos, que nos tiene todavía un poco fuera de la realidad todavía. Cuesta aceptar estas cosas en la vida, pero como él siempre fue un hombre de mucha fe, muy católico, y en ese aspecto muy consecuente con lo que pensaba, lo que hacía, creo yo que nos queda solamente encomendarnos al Señor, hacer oración, para que no me cabe duda, él esté allá junto a él, y él siga de lo alto, protegiendo como colegio, para que este colegio cada día, como él lo soñaba, realmente fuese un colegio en donde las palabras del Evangelio realmente se vivieran. Director, recordar los momentos más importantes, tal vez de don Eduardo en el colegio, en la parte docente, pero también en la parte social, vinculado a la ciudad de Melipí, y aquí hay recuerdos del momento del básquetbol, de actividades culturales, de presencia de artistas, de escultores de distintos momentos, ¿no? Sí, pues, yo... yo fui alumno de él. Desde la educación básica, en el colegio de Orsilla, desde esa época lo conozco, desde esos años ya, inquieto por hacer de su ciudad lo mejor y todo comenzaba por la educación. La educación para él era la base de construir una sociedad, una comunidad en forma sólida, con valores, que realmente los valores, los ideales, son los que pueden cambiar el mundo, transformar las cosas, ¿ya? Y por eso es que él, desde el que yo lo conocí, siempre inquieto por entregarle a su colegio, a su comunidad, a su entorno, lo mejor, y no cualquier cosa, eso es importante, no cualquier cosa por cumplir, sino que siempre lo mejor. Si había que traer un artista, que sea lo mejor. Si había que traer algo deportivo, lo mejor, porque la gente se lo merecía, sus alumnos, sus apoderados se lo merecían, porque la ciudad se lo merecía. Y eso fue siempre su batalla, luchó por ello, concretó este sueño de tener este hermoso colegio, y hasta el último día de su vida, siempre pensando en lo mejor, en traer lo mejor para todos, porque para él, como lo decía al comienzo, la educación realmente hay que vivirla, hay que practicarla en todos los aspectos de la vida del ser humano. ¿Cuáles son las informaciones que usted le puede proporcionar a la comunidad respecto del velatorio y funerales de don Eduardo? Yo estuve hace poquito, hace muy poco rato en la casa, el momento que vive la familia, un momento íntimo en estos momentos, ¿verdad? Lo que se ve en estos momentos es que mañana van a ser sus restos, van a ser velados en su iglesia, en la Merced, la cual siempre fue su iglesia, su parroquia, donde él perteneció, luego un rato más vamos a ir como colegio, los colegas a las 6 de la tarde vamos a ir allá, vamos a tener más antecedentes para comunicarlo a los apoderados, a la comunidad en general, y podamos acompañarlos, la idea es mañana cuando los niños lleguen a las 8, por lo menos acá en el colegio, a las 8 los vamos a recibir, vamos a conversar con ellos en el gimnasio, a las 9 queremos hacer una misa aquí en el colegio, una eucaristía, y a partir de las 10 y media de la mañana, los profesores con los cursos más grandes que puedan ir a la Merced, para que lo vayan a acompañar durante el día, y estaremos atentos hoy día en la tarde, o mañana en la mañana, cuando van a hacer el oficio fúnebre ya, para su sepultura, y ahí vamos a informarle a los apoderados de los pasos a seguir. Perfecto, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias al director del colegio Melipilla, don Humberto Gálvez, bueno, comentando este momento bastante doloroso, y por supuesto, de consternación que se vive en la ciudad, por cuanto, el trabajo del profesor Eduardo Mayallanos, estaba indudablemente, proyectado más allá de su propio establecimiento educacional, ya lo comentábamos, con actividades deportivas, con actividades culturales y artísticas en nuestra ciudad de Melipilla. Y cuando nuestra comunidad se apresta a dar el último adiós al profesor Eduardo Mayallanos, recordemos pasajes de una entrevista concedida hace algún tiempo a propósito del aniversario del colegio Melipilla, su gran proyecto, su gran pasión. Bueno, la verdad es que ya hace una semana que estamos celebrando el aniversario del colegio, son 29 años, hemos dado muchas gracias a Dios por las bendiciones que nos ha concedido, hemos realizado actividades con los niños interesantes, esperamos terminar el viernes con una actuación, presentación de una cantata que van a realizar los niños de educación básica, que es la cantata Canto para una semilla de Luis Adlis, esperamos que quizás venga también parte de la familia Parra nuevamente, el grupo que lo interpreta es el grupo Violeta Parra del colegio. ¡Gracias!